El gremio de conductores de vehículos de tracción animal o carromuleros, como son conocidos popularmente en Arauca, piden el apoyo de la administración para reemplazar estos vehículos que por ley ya debería haberse hecho. Años ha durado la discusión del gremio de carromuleros en Arauca buscando una alternativa para reemplazar los vehículos de tracción animal que durante mucho tiempo han manejado para sustentarse económicamente. La discusión nuevamente se ha revivido. Tenemos cuatro administraciones buscando el modo de que haya el desmonte de tracción animal. Nosotros los carromuleros necesitamos que esas motocargas, la 2138, se dé para que nosotros también tengamos el beneficio de trabajar como lo hace mucho motocarga aquí en Arauca. Desde la administración municipal recientemente se han realizado mesas de trabajo buscando una alternativa para reemplazar la actividad sin que se les afecte económicamente. La ley dice que se debe o entregar la motocarga o se debe dar un valor a un proyecto productivo por el mismo valor de la motocarga, pero todo eso es previo al cumplimiento de unas condiciones que así lo obliga la ley y en eso es lo que estamos trabajando. Una de las peticiones que han hecho los carromuleros es reemplazar estos vehículos de tracción animal por otros como estas motocargas. Una discusión que sigue abierta. Somos 55 carromuleros porque ojo está a nivel nacional, entonces nosotros también métanos ahí, para nosotros también competir con ellos. Nosotros no podemos competir un animal con un motocarga, cargando guauza, cargando arena, nosotros somos de aquí de Arauca. Nos toca ir paso a paso y obviamente también dejando sobre la mesa el tema del recurso que es importante para poder manejar lo de un proyecto productivo, bien sea con el SENA, bien sea con Cámara de Comercio, para que ellos puedan iniciar una nueva etapa y que esos animales se desmonten, se dispongan en un hogar de bienestar animal. Otra de las propuestas que se han planteado para cambiar la actividad es un proyecto productivo en el campo. Como hay varias ideas, el llamado de las administraciones a acordar una que beneficie a todos. Este proceso en el que hay opiniones divididas de los carromuleros se ha intentado durante varios años sin definirse. Lo que se busca ahora es unificar la propuesta para que con el apoyo de la alcaldía se haga el cambio. Es por el momento de la información desde Arauca, Mayren González, para Enlace 13.